Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de Pokémon Escarlate y Púrpura del DLC de la Máscara Turquesa. En el vídeo de hoy vamos a evolucionar a nuestro Vasculin en Vascolegión. ¿Qué es importante? Primero tener en cuenta que tiene que ser el de la raya blanca, que es el que estoy enseñando y es el que tengo, si no, no va a evolucionar a Vascolegión aunque cumpláis los requisitos, ¿vale? Lo siguiente, es muy importante, o sea, yo os lo recomiendo ya a cada uno que haga lo que quiera. Yo lo voy a levelear y diréis, ¿por qué? Espérate, espérate y verás, le voy a dar dos caramelos XL, bueno, le voy a tener que dar bastantes más. A ver, vamos a usar en este 5, ¿vale? Y ahora vamos a usar 15 caramelos raros. Aquí, ¿cuántos quiero? 15. Y dirás, bueno, 14, 14, ¿vale? Le voy a usar 14, vamos a tener el nivel 99. Y diréis, ¿por qué haces eso? Pues mira, muy fácil, porque este Pokémon tiene que hacerse autodaño, ¿vale? Para evolucionar, concretamente 294 PS. Y diréis, ¿cómo es eso posible? Porque este Pokémon ahora mismo tiene 276. Bueno, lo podemos curar, ¿vale? Literalmente lo podemos curar entre turnos, pero tenemos que hacerle ese daño, ¿vale? En Recoil se llama. Entonces, vamos a empezar simplemente a pegarnos contra Pokémon, ¿vale? Bueno, este tiene intimidación, mal, o sea, mal. Pero bueno, hay muchos ataques de este Pokémon que quita. Por ejemplo, en Vita Acuático quita, Doble Filo quita y Tesarazo quita. Entonces, literalmente podemos hacer lo que queramos, que todo le va a hacer bastante daño. En Vita Acuático. Recordad que aquí lo que nos interesa es que se quite el Vida, ¿vale? Vale, ¿veis? Ahora vamos por 211 de Vida, ¿perfecto? Vamos avanzando, venga. Una vez que hayamos conseguido eso, tendremos que subir de nivel al Pokémon. Pero bueno, de momento vamos a seguir haciendo daño residual, ¿vale? Venga. Venga, vamos a hacerte Estarazo. Lo evita, en serio. Lo evita. Vale, Red Viscosa. La verdad que en este vídeo no voy a hacer ningún corte, ¿vale? Me da igual que sea más largo, pero así podéis verlo paso por paso, porque luego mucha gente a lo mejor le digo, no, quita 294 PS y le subís un nivel. Y habrá mucha gente que a lo mejor lo intente, no le salga y diga, no, es que eso es mentira, algún truco tiene que haber. Bueno, pues por eso yo intento hacer los vídeos de tal manera que se vea todo el proceso. Es muy importante, chicos, que no, no, no y no, bueno, el Mimikyu, de que no se debilite el Pokémon, porque si se debilita empieza desde cero la cuenta, ¿vale? Es muy importante. Entonces, nada, vamos a venir por aquí y le vamos a hacer un envite acuático, por ejemplo. Bueno, el disfraz. Aquí no nos haremos daño, ¿no? Porque literalmente no le hemos hecho daño al Mimikyu, entiendo yo. Vale, divide dolor. Es tonto, es tontito, es tontito. Es tontito. Venga, envite acuático. Vale. Yo entiendo que no se me va a debilitar ahora, ¿vale? Pero ahora lo que tenemos que hacer es curarlo un poquito, ¿vale? Vamos a curarlo, porque si no, vamos a tener un problema. No queremos que se reinicie la cuenta. Vale, le vamos a usar una super, otra super, ¿vale? Usamos dos supers. Creo que no hay problema en curarlo entero, pero por si acaso no lo quiero hacer, ¿vale? Por si acaso se reinicia, pero yo creo que reiniciarse no se reinicia, pero por si acaso. Vale. Ahora tenemos aquí un Pawniard y le vamos a hacer pues el envite acuático. De un golpe, obviamente como tengo el Pokémon en un nivel bastante alto, pues obviamente derrota de un golpe, que es al final lo que necesitamos. ¿Cómo vas de vida? Vale, vas bien. Vamos a enfrentarnos a uno más. Bueno, a dos más. Y ya yo habré calculado que habremos quitado 294 en recoil. Vale, vamos a hacer aquí un testarazo. Aguántalo, por favor. Vale. Vamos a curarlo y nos enfrentamos a un Pokémon más y ya lo vamos a evolucionar, ¿vale? Podéis llevar una cuenta más justa o podéis simplemente hacerlo a ojo como lo estoy haciendo yo y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Ahora vamos a por el último Pokémon. ¿Quién va a tener el honor de ser el último Pokémon? ¿Tú? Venga, tú. Vale, pues nada. Le vamos a hacer el envite acuático. Vale, perfecto. Yo calculo que ya le habremos quitado los peces necesarios. Entonces, yo lo que voy a hacer ya es venirme a la bolsa, le voy a dar una unidad de caramelo raro. Ahí lo tenemos. Y ahora en teoría va a evolucionar. Miradlo, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, chicos. Y ahí lo tenemos. Recuerda que este Pokémon es diferente si es macho o hembra, ¿vale? Pero mira, ahí tenemos a nuestro Vasco Legión. Ese es el macho, ¿vale? La verdad que las cosas como son, el macho, la verdad que está bastante más chulo a mi parecer que el de la hembra. Pero los dos estaban bien, ¿vale? Desde su cuerpo está envuelto en las almas de los compañeros que perecieron durante el largo viaje para regresar al río que los vio nacer. Vale, ahí de hecho se veía a los dos, al macho y a la hembra, en lo de la Pokédex. Pues aquí lo tenemos. Vamos a mirar al Pokémon así. Datos. Es de tipo Agua Fantasma. Tiene la habilidad Nado Rápido, comenta su velocidad cuando llueve. Tiene unos peces brutales. Tiene bastante ataque físico. O sea, este Pokémon es, la verdad que si lo enfocas bien es muy bueno. Lo malo que también es bueno en un ataque especial relativamente. Entonces hace que las defensas sean muy malas. Porque obviamente no puede ser bueno en todo, ¿vale? No tiene cintas ni emblema ni nada. Y ahora los vamos a sacar de la Pokébal. Por favor, que nadie me ataque. Por favor. Vamos a soltarlo aquí para que lo podáis ver. Miradlo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Que si está nadando encima del césped? Pues sí. Pero miradlo. Aquí está chulo. Aquí está bastante chulo. Miradlo. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y lo más importante, que os haya servido. De ser así, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Os podéis suscribir. De verdad, suscribiros. Intento llegar a bastantes subs. Con que me haría mucha ilusión que me ayudaseis con eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta luego.